Viviendas de calidad con buena localización es lo que pretende el subsidio de integración social y territorial de S-19 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los cuales están destinados a atender las demandas de familias de sectores medios y vulnerables. 3.288 familias en cinco comunas de la región que estarán disponibles proyectos habitacionales para que aquellas familias que tienen subsidios para comprar casa usada puedan efectivamente materializarlos en estos proyectos que tienen un estándar muy superior respecto de la calidad de la construcción, tienen una ubicación privilegiada en la ciudad, estamos focalizando también con esto la integración social, aquí van a convivir familias que tienen distintos ingresos. Es así como la mañana de este viernes se dieron a conocer en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción los resultados regionales de la selección de proyectos que permitirán revertir el déficit habitacional y segregación social gracias a programas públicos enfocados en crear no solo viviendas de calidad, sino inmersas también en barrios y ciudades integradas. Destacar el hecho de que como Cámara Regional es una satisfacción para nosotros que se hayan aprobado y destinado a esta región un número importante de vivienda o de subsidios, el programa está incluyendo un número especialmente importante comparativamente con el resto del país y para nuestra región es una buena señal y también es un desafío importante para nuestras empresas, para el mundo de la construcción. Un subsidio que permite reducir la inequidad, fortaleciendo la participación ciudadana mediante la generación de empleos que activen la industria de la construcción, ampliando así la oferta de viviendas que gracias al DS-19 ingresa a 36.071 nuevas unidades por una inversión de 460.000 millones de pesos. Bueno, lo tomamos como una actividad o como una resolución muy positiva para nuestra región, se adjudicaron 3.288 subsidios en el programa del DS-19, lo cual sin duda es un gran porcentaje a nivel país, del orden del 9.1% del total de los subsidios asignados en el país, lo que también representa una cifra interesante entendiendo las altas tasas de vulnerabilidad según la última ficha CACEN que se presentó en la región. En la región son 19 los proyectos seleccionados que a través de un concurso recogieron los conceptos establecidos en los proyectos, agregándose a los 20 DS-116 que sumaban 4.261 viviendas en la Araucanía. Finalmente destacar que la región logró financiar 3.288 unidades de viviendas, que equivale al 9.11% del nivel país, con una inversión que supera los 71.000 millones de pesos y genera 6.000 puestos de trabajo entre Temuco, Villarrica, Angol, Lautaro y Padre Las Casas.